hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con transformers y bueno ahora salieron más imágenes de de bumblebee en su versión en su versión de volkswagen escarabajo para su spin off y bueno y en versión masterpiece también quería decirles eso y bueno ahora vamos a hablar de él bueno aquí está una aquí está la vista posterior de la del empaque bueno aquí podemos ver a bumblebee al lado del mismo empaque bueno otra imagen más de la figura de bumblebee al lado de su empaque bueno aquí podemos ver el empaque de frente bueno aquí otra imagen más de bumblebee con con su postura de batalla y al lado de su empaque y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao